Hola, 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 bendiciones a cada una de ustedes, mi gente latina, ¿cómo están? En esta noche quiero, sí, aquí es ya esta noche en Nueva York. Vivo en Nueva York. Mi nombre es Sandra, Sandra Arauz. Y en esta noche yo quisiera traerle a ustedes un programa que quiero emprender, que se llamaría, el programa se llamaría Aprendiendo Inglés con el Diccionario de la Vida. ¿Y cuál es nuestro diccionario de la vida? El diccionario de nuestra vida es la Biblia. La Biblia, ese es el diccionario de nuestra vida. Y cuando me refiero a eso, me refiero a la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es nuestro alimento espiritual. Y prácticamente vamos a estar aprendiendo dos cosas al mismo tiempo. Vamos a estar aprendiendo lo que es la palabra de Dios. Y al mismo tiempo vamos a estar aprendiendo inglés. Por eso que le quiero poner el título, Aprendiendo Inglés con el Diccionario de la Vida. Y vamos a tener dos Biblias. La Biblia en español que yo recomendaría la Reina Valera. Y la Biblia en inglés que yo recomendaría con la que yo he aprendido. Que esta se llama The New Century Version. Esa, con esta Biblia he aprendido. Y yo tengo, esta no es la Biblia con la que yo aprendí. Esta es otra que yo volví a comprar. Porque yo tengo historia con la que yo aprendí. Con la que yo aprendí, mi hermano me la trajo de Israel. Y es esta, la Biblia con la que yo he aprendido muchísimo. Claro que yo fui a la escuela. Pero yo vi más que cuando me hice cristiana. Yo vi que más aprendí con esta. Con esta Biblia fue que aprendí. En esta Biblia, mira, no se ve casi. No veo casi, no se ve casi. Pero cuando yo empecé a leer la Biblia, esta Biblia, yo no usaba anteojos para nada. Yo no usaba anteojos para nada. Pero yo usaba tanto mi vista que luego tuve que empezar a usar anteojos para poder leerlo. ¿Me entiendes? Para poder leerlo. Pero durante yo estuve leyendo esta, no usé nada de anteojos. Fue hasta que yo terminé de usarla. Fue cuando yo empecé a usar anteojos. Entonces yo tuve que comprar una. Que es esta. Que es más grandecita. Y esta todavía la tengo nueva todavía. Y esta es la del inglés. Y la del español. Vamos a la Reina Valera que todos nosotras conocemos. Este va a ser un canal cristiano. Es un canal cristiano. Es un canal que alaba a Cristo. Es un canal que vamos a emprender con la palabra de Dios. Lo cual que vamos a estar aprendiendo dos cosas al mismo tiempo. La palabra de Dios. La palabra de Cristo Jesús. La Biblia que es la palabra de Cristo Jesús. Y el idioma inglés. Basado a eso, yo digo que es muy importante en el primer capítulo empezar con el alfabeto. El alfabeto es prácticamente lo fundamental. Así como cuando se construye una casa. Si la base está malísima, todo se va a derrumbar. Entonces el alfabeto es lo fundamental del idioma que vamos a aprender. ¿Verdad? Que es el idioma inglés. Y no solo eso también. Porque cuando aprendemos a hablar español, tenemos que aprender los alfabetos. Así que vamos a empezar primero con el alfabeto. Y luego vamos a emprender de allí. Y yo digo, tengo fe en Dios. De que cada día más, cuando yo poste un video. Ustedes van a estar aprendiendo cada día más. Porque vamos a utilizar la lectura. Y de la lectura vamos a utilizar palabras. Y de las palabras vamos a hacer oraciones. Y de las oraciones así sucesivamente vamos a tener una conversación. Y de acuerdo, lo vamos a hacer todo de acuerdo, basado a nuestro libro diario. A nuestra vida diaria. A nuestro diccionario diario. Aprendiendo inglés con el diccionario de la vida. Así que, hermanos, hermanas, quédense conmigo. Y yo les prometo que vamos a aprender. Porque lo que yo he aprendido durante yo he estado aquí en Estados Unidos. Ustedes también lo van a conseguir gratis. Porque quiero transmitírselo a ustedes gratis. Para que ustedes puedan aprender. Y no puedan tener ninguna dificultad. Cuando ustedes vengan a un lugar extranjero. A un país extranjero. Y ustedes puedan hablar muy bien el idioma inglés. Así que, bendiciones. Así que, declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cosas buenas. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que las puertas se abren. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el lenguaje, que el lenguaje inglés va a fluir en todo, con todas nosotras. Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y este lugar, Señor, que sea santificado para ti, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.